hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando está su familia de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y pues los invito a que chequen la lista de reproducción y le den clic en el contenido que sea más de su agrado y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones es totalmente gratis y continuando con lo que es el vídeo pero no voy a empezar sin antes mandar unos saluditos muy especiales para sol de la mañana para lupita y dalila para jessy pao y lupita horta también para su mami doña male sánchez para pequeña con estilo para elías gonzález los trucos y secretos de katia para sandra blogs para lisbeth colón para brenda lee para isabel pase amor penny y david salinas ahora sí voy a continuar con lo que es este vídeo que por ahí estuve de carrerita así de volón ping pong tenía que hacerlo porque necesitaba algunas cosas y pasé ahí a lo que es las tiendas 3b y no les comparto lo que son las compras porque realmente no me dio así como que tiempo de grabarles fue fueron poquitas cosas definitivamente también y pues me encontré con este folletito de ofertas que quiero compartirles y estaban disponibles desde el 30 de noviembre y siguen vigentes hasta el primero de diciembre del 2021 entonces todavía tenemos por ahí una semanita por si desean ir y adquirir algunos de estos productos no sé si sean válidos en todas las tiendas 3b de toda la república aquí en donde vivo yo que es en que pertenece el pueblito a lo que es el estado de querétaro pues pudieran aprovechar estas ofertas o de igual manera me pueden compartir ahí en los comentarios si creen que si es oferta o no es oferta si en alguna tienda o en otro supermercado encuentran las cosas más baratas o si les gusta adquirir cosas productos aquí en esta tienda de 3b pues también déjenmelo saber y para que el video no se haga tan largo vamos a comenzar con lo que es la sopa espagueti que es la marca fontina en 350 tiene 200 gramos también lo que es la crema blanca nos dice que es crema ácida contiene 900 mililitros y cuesta 36.50 un espagueti de la sopa la moderna pero de 450 gramos en 12.50 también chiles chipotles nuestro campo en 12 pesos y puré de tomate de la costeña de 210 gramos en 6 pesos el espagueti donenso 500 gramos en 16.50 y antes de continuar cabe recalcar que no estoy promocionando esta tienda tampoco le estoy o sea no me están pagando realmente por promocionarla simplemente es para darles a conocer ofertas y pues podamos aprovechar unos centavitos siempre que nos ahorremos no nos van a caer mal y también la pasta codo fontina de 200 gramos en 350 jamón cocido esparta de 900 gramos en 39.50 nos dice que contiene lo que son 54 rebanadas también por la parte de aquí nos aparecen unas galletas marías que son de un kilogramo te cuestan 30 pesos las galletas canelas de la milena en 11 pesos y los polvorones milena en 11 pesos las galletitas de coco de 180 gramos en 11 pesos y también pan de linaza o multigrano pero que se llama refel en 26 pesos y rosca de nuez en de 620 gramos en tan solo 50 pesos y las mantecadas con nueces que es molino blanco en 22 pesos estas incluyen 8 piezas la bolsita el chocolate de mesa don gustavo en 20 pesos esta no me parece que no dice cuántas piezas contiene el chocolate en polvo convento de oaxaca 320 gramos en 20 pesos también lo que es el atole buena toli vainilla en 350 están disponibles los sabores chocolate, fresa, nuez y vainilla y contienen 50 gramos cada uno café soluble mezclado ricore 200 gramos 36 pesos el chocolate en polvo morelia en 26 pesos de 357 gramos el té de manzanilla y limón de la marca Justea de 50 piezas en 20 pesos cada cajita contiene 50 sobres como les vuelvo a mencionar y en cuanto a cafés solubles está disponible el Clásica Fé en 44 pesos de 200 gramos la presentación el Nescafé clásico en 89 pesos de 225 gramos su presentación y sustituto de crema que se llama Lautrec de 1 kilogramo este cuesta lo que es 59 pesos pero viene en polvo también una harina para hot cakes, haricay en 21 pesos es de 1 kilogramo y pasta de trigo Durum, Pene y Fusili, Donenso en 16.50 cada una, tiene 500 gramos también queso doble crema chilchota de 200 gramos en 22 pesos y el queso manchego vaca blanca de 250 gramos en 34 pesos chorizo bolita 10 pesos es uno de 200 gramos y queso oaxaca vaca blanca 200 gramos 21 pesos tortillas de harina tiara de 24 piezas en 18 pesos salchichas de pavo San Francisco 2 kilogramos 49.50 y queso panela vaca blanca 300 gramos 29.50 maíz posolero tizoc 900 gramos 21 pesos vinagre blanco San Marcos de 1.1 litro 10 pesos y rajas o rodajas de chiles jalapeños en escabeche nuestro campo 800 gramos cada bolsita en 18 pesos cada una y también totopos de maíz de la marca Trita estos te cuestan 14 pesos y tienen 300 gramos y atunes ancla tanto en aceite como en agua en 9.50 cada uno y también tostadas de maíz crujiente Trita en 14 pesos de 300 gramos el paquetito y atunes en agua que se llama Nautilus en aceite o en agua vuelvo a recalcar en 9.50 pesos cada uno la costeña frijoles negros refritos y bayos refritos en su presentación de 580 gramos en 13 pesos cada latita después nos encontramos con una mayonesa que esta se llama mayonesa con limones mayorela 750 gramos en 30 pesos y caldo de pollo cador este te cuesta 11 pesos y contiene 12 piezas después crema ácida vaca blanca de 450 mililitros en 19.50 la crema lala en 26 pesos de 450 mililitros y al pura crema ácida 450 mililitros 26 pesos también lo que son comida para bebés en sabores pera mango manzana o frutas de 113 gramos en 750 cada una y un producto lácteo condensado que es de la marca pronto en 15 pesos y la de la lechera en 20 pesos ambas de 380 y 387 gramos y duraznos en mitades en almíbar de la marca Nuestro Campo en 35 pesos yogur bebible piña coco fresa cereales o durazno de la línea vaca blanca 236 gramos cada uno te cuesta 6 pesos tan solo cada uno y alimento lácteo fermentado fresa o ciruela pasa bifidia de 236 gramos cada uno en 6 pesos después la leche evaporada al pura te cuesta 13 pesos la presentación de 376 mililitros que pues te rinde para un litro y también alimento lácteo sabor chocolate de un litro en 12 pesos tanto como el de sabor fresa como el de chocolate y leche carnation clavel que es la de la leche evaporada de 360 gramos pero que viene en latita en 15 pesos y leche producto lácteo de un litro lácteo que viene siendo la leche entera y también la deslactosada la deslactosada te cuesta 12 pesos y la entera en 11 pesos y la que viene en polvo de un litro te cuesta 9.50 después también vienen algunos juguetitos como un juego de masas moldeables en 189 pizarrón con accesorios en 250 bueno 249 juego de utensilios de cocina 27 pesos juego de accesorios de belleza 25 una bici montable de frozen y toy story en 250 un juego de doctor en 185 guitarra con luz y sonido 189 la carriola te cuesta 65 la muñeca mariposa 25 la muñeca con accesorios no 89 mini muñeca con accesorios 23 papas de 45 gramos sabor original queso y especias en 13.50 celular con luz y sonido en 50 y un juego de cocina con sonido en 185 y pues continuamos por la parte de acá un juego de construcción en 85 pesos un juego de basquetbol en 60 juego de dos pistolas con dardos en 200 pesos un tapete didáctico en 25 pesos juego de dinosaurios 28 pesos los patines expandibles tallas 16 a 21 frozen y cars en 269 y un juego de agua de 12 pesos un juego de policía en 16 pesos juego de destreza 12 pesos juego de pesca 33 lanzador de pelotas cocodrilo 35 el robot transformable te cuesta 135 y el coche con control remoto 249 y un juego de bloque 135 y vamos a continuar pero estas hojitas vienen como pegaditas en cuanto a dulcería el chocolate de leche y cacao kitkat te cuesta 14 pesos los dulces comitas sabor enchiladas o frutas te cuesta 8 pesos cada una los mazapanes gigantes de 50 gramos en 6 pesos cada uno y la crusty paleta en 6 pesos también el huevo sorpresa crusty en 13 pesos el chocolate carlos quinto en 12 pesos espongis malvaviscos en tan solo 21 pesos de 400 gramos y la mini presentación de 40 gramos en 4 pesos también una variedad de sodas como el refresco de cola en 17 pesos la mirinda en 22 de diferentes medidas 2.5 litros el refresco de lima limón 7 up de 2.5 litros el squirt en refresco de toronja de 2.5 litros en 22 y el agua mineral en 11 pesos de 2 litros de la marca Burts también refrescos de la marca Zinc en sabores manzana, fresa, toronja, naranja y piña en tan solo 11.50 y presentación de 3.3 litros cada uno y cuchara pastelera en 5 pesos esta contiene 25 piezas tenedor mediano picnic 25 piezas 10 pesos cuchara mediana picnic 25 piezas 10 pesos y cuchara sopera picnic 25 piezas 10 pesos también como el vaso de plástico de 50 piezas en 19 el vaso opaco picnic 25 piezas en 10 pesos el plato pastelero picnic 20 piezas 10 pesos y la charola de unicel picnic 20 pesos no perdón 20 piezas en 11 pesos y también el vaso de unicel picnic 25 piezas en 10 pesos y el plato con divisiones picnic 20 piezas en 15 pesos y las servilletas desechables sublime de 200 hojas 200 servilletas perdón 15 pesos y lo que es el papel aluminio marca Sterling Wrap en 22 pesos y contiene 10 metros el rollito también unos guantes par de guantes Silk Hands en 17 pesos cada uno vienen satinados y vienen de la talla 7 y de la 8 también la fibra verde Fibroton en 12 pesos contiene 2 piezas y la fibra esponja de una sola pieza en 10 pesos las servilletas de 200 servilletas el paquete en 40 pesos y Bish lavatrastes en 19 pesos y Top Fresh el aromatizante de ambiente de aroma lavanda en 19 pesos papel higiénico de 12 rollos aroma almendra 250 hojas en 69 pesos y Cloralex blanqueador en gel de 950 mililitros en tan solo 14 pesitos y pues ya para terminar en lo que es en la contraportada nos menciona lo que viene siendo algunos medicamentos como la clorfenamina compuesta que te ayuda para el resfriado y la gripa en 10 pesos y contiene 10 tabletas también el paracetamol en tan solo 8 pesos contiene 10 tabletas de 500 gramos cada una el gel fijador Stylus que contiene sábila en 250 gramos su presentación a tan solo 8 pesos y champú restauración Pantene 300 mililitros en 33 pesos y las cremas corporales coco miel y avena Fresca Derm de presentación de 371 mililitros cada una en tan solo 14 pesos y la crema para manos colágeno y arándano Natural Milk de 65 mililitros en tan solo 10 pesos y ya para terminar lo que es el kit esmalte Nubel de 100 mililitros en tan solo 9 pesos nos dice que contiene la anolina y pues estas fueron las ofertas que encontramos en este folleto de la tienda 3B vuelvo a decir no me está pagando no la estoy promocionando solo es entretenimiento y pues compártanme ahí en los comentarios si ustedes adquieren cosas aquí en esta tienda si veo muchas marcas realmente que yo desconocía algunas que pues si son muy famosas y muy reconocidas pero otras que no y pues déjenmelo saber si ustedes han adquirido estos y realmente son de buena calidad si vale la pena por ejemplo esta mayonesa me super late muchísimo lo que es también la salchicha que también está en una super oferta pero pues espero por ahí estar leyendo sus comentarios no olviden dejarme su pulgar arriba y si quieren que les siga trayendo así precios de algunos folletitos pues también déjenmelo saber ahí en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video se me cuidan bye 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 Gracias.